Ahí está ese curioso fenómeno, que el árbol no tiene boca pero se tragó a una bicicleta, imagínate, bastante extraño esto, pero esto se dio por supuesto en Estados Unidos. Es como el árbol que está en la ceiba, que tiene una forma bien peculiar. Sí, que tiene un pipí. Tiene un pipí. Tiene un pipí. Un pajarito, como dices. Un pajarito, así es. Pero ya también un poquito de tema, oye, algo práctico y rápido, vamos a estar aprendiendo cómo descongelar una carne. Vos sabes que eso es algo tedioso, que las señoras tienen que ponerlas en el microondas o hervir para que se vayan descongelando. Pero a continuación te cuento que vamos a estar aprendiendo cómo descongelarlos de forma rápida y pues que no se vaya a cocer un poquito el pollo ni nada. Ok. Vamos a necesitar un parix o un bol con agua, pues tibia, un poco caliente, no hirviendo, sino que tibia, como al tiempo, un poco caliente. Que ahora podemos calentar en el microondas y pues la vertimos en lo que es el bol y en este caso es del pollo, cómo descongelar lo que es el pollo. Sabemos que el pollo es lo que más llega a congelarse. Ponemos unas pequeñas gotas de vinagre, vinagre el que utilizamos para ensaladas, para el repollito, todo ese tipo de cosas. Y ponemos nuestras piezas de pollo alrededor de unos dos minutos por mucho. No lo voy a dejar mucho más tiempo porque eso puede alterar el sabor de lo que vaya a realizar, el tipo de receta que vaya a realizar el pollo. Ojo que tiene que estarle girando, tiene que estarle dando vuelta al pollo, no tiene que dejarlo que absorba. De dos lados, no solo de uno a ambos lados. Y lo dejamos ahí durante unos dos minutos, como les había mencionado anteriormente. Y luego lo dejamos en un plato a que le salgan todo lo que son los líquidos. Por ejemplo, que se derrita lo que es el hielo. Lo que hace el vinagre es acelerar el proceso a la hora de que se vaya a derretir el hielo. Entonces, de esa forma, pues, descongelamos el pollo mucho más rápido lo acostumbrado. Me imagino de que también el agua tibia es una de las... Es la combinación del agua tibia con el vinagre. Que hacen este efecto, pues, que se descongele más rápido lo que es el pollo, las carnes y todo este tipo de cosas. Y en aproximadamente dos minutos sería que se estaría descongelando, ¿no? Así es. Ojo que no es recomendable que porque acelera, queremos acelerar el proceso del descongelamiento, vamos a poner más vinagre. Porque ahí estaríamos más bien quitándole... Sí, vamos a quitarle el sabor, vamos a brindarle un sabor totalmente diferente a lo que es la carne. Entonces, solo tienen que ser unas pocas gotas, le estamos dando vuelta durante unos dos minutos o menos. Usted va calculando, luego lo pone en un plato seco y, pues, ahí va a ver cómo automáticamente se le descongela lo que es la pieza de carne o de pollo. Y es una manera muy práctica y sencilla, por supuesto, de descongelar. De repente estamos en contratiempo para preparar nuestra comida. El almuerzo, a veces las señoras tienen un atraso a la hora que no para los niños. Y no sabemos qué hacer, descongelar el pollo rápido, darle de comer al niño o mandarlos a la escuela sin desayunar y quiere ponerle el pollito ahí. Pues, es una manera muy fácil de hacer este tipo de cosas. Así es, así que esperamos que en casita haya tomado nota de cómo descongelar lo que es el pollo y las carnes. Recuerda, solo vierte un poco de agua tibia en un bol, le dieron un poco de vinagre, pone la pieza, pocas gotas y lo está girándose, que pues más o menos, según un minuto y medio o dos, y pues después lo ponen en un plato seco y espera que se descongene. Me encantó. Y va a ver cómo rápido se le va a descongelar. No sabía que el vinagre hacía ese efecto. Fíjate que sí. Muy buen dato. Así que ya lo sabe, esperamos que en casita lo pueda aplicar y de esa forma pues pueda descongelar sus carnes y pueda hacer sus recetas de comida mucho más rápido. Con eso nos vamos a ir con Sammy. Sammy tiene algo muy interesante. Vamos a ver de qué se trata.